Que los tejanos de la cumbia te canten a tu corazón Vívelo, gózalo, así, 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 así nomás Para que cantes bonito, ¿verdad? Tejanos de la cumbia, cumbia, cumbia Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un izante tu respiración Perdona, sé que estoy violando de hecho juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A puro dolor Porque las noches son un laberinto Sin tu amor Así, 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 así nomás Con el corazón Déjanos de la cumbia Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A puro dolor